Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Siendo 19 de noviembre a las 6.20 de la tarde, voy saliendo de las Américas porque fui arrestado por gente de la policía municipal, la cual no sé ni por qué motivo, llegó a mi negocio, me sustrayeron de mi negocio, según por alteración del orden, y me llevan a juez conciliador de las Américas, donde el juez conciliador me dice que me quedo 36 horas que por alterar el orden. Y quiero platicarles un poquito el preámbulo de por qué fue todo esto así. El día de hoy a las 10 de la mañana yo estaba repartiendo, entre 10 y 12 de la mañana repartiendo un periódico en venta de carpio, donde se hace el tianguis de autos, muy cerca de mi negocio, entonces me percato que una unidad de seguridad pública me identifica, me ve, me subo a mi vehículo, me voy a mi negocio, sigo trabajando, haciendo mis labores, de pronto llegan los oficiales y me preguntan que de quién es el vehículo, que lo mueva yo porque hay operativo, y sin más ni más, me suben, ahí están los videos, vamos a recuperar ahorita todos los videos que podamos recuperar sobre la gente que nos estuvo ayudando, me subieron a la fuerza, a la patrulla, que yo había alterado el orden, no sé a quién o dónde o cuándo alteré el orden. Quiero que sepan que es una de las injusticias más de nuestro presidente municipal, y hago este video, ¿por qué? Porque dentro de, dentro de esa celda conocí mucha gente que estaba de forma injusta privada de su libertad, estaba una persona mayor que estaba poniendo una mufa para que le pusieran el servicio de luz eléctrica, y le estaban pidiendo 4,500 pesos, es un atropello cuando la gente está trabajando. Estaba un chico de 19 años, que porque estaba pintando la fachada de su casa, también lo llevaron, le estaban pidiendo 4,500 pesos. Entonces, no, o sea, yo había escuchado rumores sobre esto, pero al vivirlo yo en carne propia, ¿esto qué quiere decir? Que en realidad estamos muy mal en el municipio de Catepec. Necesitamos que alguien nos ayude, que las autoridades estatales, las autoridades federales nos ayuden, porque esto que está pasando en nuestro municipio es algo muy terrible. La seguridad pública, en lugar de estar cuidando a las personas, viendo a la delincuencia, sábados y domingos se dedican venta de carpio a recoger a la gente, llevarlos a las Américas, sacarles entre 3,000 y 5,000 pesos, que para muchos de ellos, que hoy me pude dar cuenta, es el sustento de 15 o 20 días de sus trabajos. No podemos seguir permitiendo estos actos de corrupción, este atropello sobre nuestros derechos.